¿Estás en búsqueda de un programa que te entregue herramientas y que te permita como profesional de la educación promover a los estudiantes su capacidad de autonomía y una buena convivencia escolar? La profesora en Educación Diferencial y Magíster en Educación, Natalia Tapia, los invita al curso Educación Positiva en el Aula, Conectar para Enseñar. En él profundizaremos todas las metodologías de la enseñanza positiva y nos centraremos en la relevancia que tiene vincularse para poder generar aprendizaje y a su vez mejorar el proceso de enseñanza. Para todos quienes sean docentes, co-docentes, educadores y también para aquellos que trabajen en Educación, profesionales de apoyo en específico. Así que los dejo a todos invitados a que puedan participar.